Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video Esta vez es la octava guerra de la temporada 9 Que no vi nos enfrentamos a 4th End de Hackers Y bueno, como están viendo ahí, ese fue mi equipo para guerra Oh si, oh si, oh si Ya saben, Quakesita ahí haciendo su bailecito Star-Lord también, porque hizo de lo suyo Y pues Heimdall, porque ya saben cual es la sinergia Y bueno, comencemos amigos Esta vez me tocó el camino 6 a 7 Tenemos en el primer nodo un científico de 6 No me potencié para nada, sinceramente La guerra era muy sencilla Esta alianza fue doqueada la semana que pasó Los doquearon por ya sea pilotaje o lo más seguro por hackeo Y bueno, tenemos a la mole en el nodo 12 Nada más teníamos que tener cuidado de que no nos golpeara Tenía 3 furias y me llegaba a golpear El daño iba a ser tremendo Entonces es una pelea difícil en el sentido de que Pues como estoy usando a Quake, un error me podía costar la pelea Entonces hay que tener nervios de acero Y bueno, estaba tratando de hacerle gancho cada que podía Para que las furias no se acumularan Por eso es que ya ven que tiene casi el primer poder cargado Por lo mismo, porque les digo que no tenía que golpearme con la furia activa Si no, me hacía pedazos Y bueno Aquí ya lo tenemos a 26% de vida Nada más estaba esperando que se activara la conmoción de nuevo Y ahora sí a ejecutar combo Porque igual estaba yo cerca del primer poder Y ahí le hago combo de 5 Le combino el poder y listo Tardo un poco más la pelea Porque como les dije No me potencié Ni tenía las maestrías Ningún punto de maestría de hecho Gastando energía y bueno Ya saben Acomodar mis maestrías suicidas Porque de hecho En la pelea de la mole Pues peleé sin suicidas Y peleé sin 8 puntos de maestría Y bueno, ahí sí Activar un potenciador de 30% Desgraciadamente ¿Por qué? Porque sabíamos que esta alianza Jugaban deshonestamente Entonces Si queríamos vencerlos Teníamos que terminar el mapa sin morir Absolutamente Ninguna muerte estaba permitida Para nadie Entonces Ni modo Resultó ser un poco más de gasto de lo normal Porque Pues tuvimos que potenciarnos bien fuerte Pero bueno Valió la pena Vean como murió tan rápido ese Anigilius Pues tenía suicidas el enemigo Que bueno que se puso suicidas Y pues en el siguiente nodo tenemos a Morningstar Porque no tiene cargas de persistencia Entonces ya saben que si no tiene cargas de persistencia Es místico Es Morningstar Entonces Todavía tenía activo el potenciador de regeneración Para que no perdiera yo Para que no perdiera yo tanta vida Y bueno básicamente ya saben Tratar de eludir todo Aunque en esta pelea creo O fue con el campeón No creo que fue con el campeón Ya ahorita lo vamos a ver Ya saben que a Buffet No tienes que tirar tu gancho con Quake A menos que la conmoción esté activa Cuando tú eludas Para que así no se cure el enemigo Sea el enemigo que sea Bueno Ve Dos conmociones O tres conmociones Le hemos hecho Y ya está Prácticamente Finiquitada esa Morningstar Rango 5 Y bueno No resultó ser ningún problema Pero perdimos un poco de vida Debido a las suicidas Así pasa Ni modo Se acortan un poco las peleas Duran menos Pero pues Ese es el precio a pagar Ni modo Hay que usar un poco de orbes Y bueno Tenemos en el siguiente nodo Es el campeón Es también Buffet Solo que la diferencia De este nodo Es que su jefe Tiene más vida Pero No tiene Nodo de flexibilidad O sea Que el aturdimiento Siempre va a durar bastante Por lo cual En cierta forma Es un poco más fácil Que el nodo 24 Y bueno Ahorita van a ver Cuando creo que activo La tercera conmoción Se me va el gancho De Quake Y pues lamentablemente Pierdo La ventaja de flexibilidad Ahí como ven Entonces ahí dije Bueno tengo que eludirlo Cuando no tenga la conmoción Pero Se había terminado la conmoción Justo cuando eludí Y pues recupero Un poco de vida Ya lo tenemos En 53% Entonces ahí Prácticamente Perdió la vida Que ya había ganado Entonces por eso Si van a usar a Quake En este nodo Tenga mucho cuidado De no usar el gancho Y si lo usan Estén muy pendientes De que esté activa La conmoción Cuando vayan a eludir Si no pues se va a curar Bastante el enemigo Y eso puede Perjudicarlos luego Pero bueno Estaba bien potenciado Con suicidas Entonces la verdad No tuve ningún problema Creo que en esta se muere No No Lo volví a hacer Lo volví a hacer Terminar la pelea con Lujo Le pude haber tirado el gancho No lo hice Espera que se termine La conmoción Y pum Mokoto Muérete Se murió En el siguiente nodo Es el nodo 38 Este nodo Es muy bueno Dependiendo del luchador Que pongas En esta ocasión Me pusieron A un cósmico Que resultó ser Nada más Y nada menos Si Un King Groot Vean Que curioso En serio O sea Esta defensa Era muy 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 Fácil No entiendo Bueno Si entiendo Por qué es que Esta alianza Había conseguido Llegar A la posición Creo que 5 Antes de que Les bajaran puntos Por Jugar Con trampas Estaban en Quinto lugar De Masters O sea No es cualquier cosa Y con esta defensa Tan débil Y luego van a Y luego van a saber Por qué fue Tan débil Ahorita lo van a Ahorita lo van a Escuchar de mis propias Palabras Y si Ya tenemos Al King Groot Pues prácticamente Muerto Se murió ya Sinceramente Este no fue De los más fáciles Ni me despeiné Terminé perdiendo Más vida Por las suicidas Pero bueno Tenemos el lado 42 Y dije Bueno Estos chavos Creo que Ya no quieren ver Tanto a Quake Entonces Vamos a usar Starlord Igual Pensé que era Un Blade Y Activé el potenciador De Tecno Por si las moscas No los uso La verdad Se me caducan Luego Entonces Resultó ser un King Ping Y dije Ah bueno Va a ser más sencillo Hubiese podido usar A Quake Y moría Muy rápido También Pero pues bueno Ya tenemos Un gameplay De Starlord Créanme Starlord Todavía sigue siendo Una muy muy buena opción Si carecen De otro tipo De luchadores No es mala opción Hace un daño Impresionante Nada más Tienen que Pues Pegar Y tratar de no perder El combo Mientras tú no pierdas El combo con Starlord Ya sabes Que tu daño Va a incrementar Cada vez más Y más Por cada 10 golpes Que tú hagas Entonces Imagínense Yo ya estaba haciendo Un daño O sea Muy grande Pero porque pues Igual Estaba potenciado Y tenía suicidas Entonces Si llegué a perder Más o menos Vida Por la autolesión Porque mi Starlord No es inmune A nada Pero pues al final Ya no iba yo A tener ninguna Otra pelea En esta guerra Esa fue mi participación No tuve Ninguna otra pelea Más Porque Pues en realidad Era muy Fácil la defensa Y Pues agarro un poco Las jarras Y bueno amigos Claro que sí Como Como era de esperar Le ganamos A los Forhackers Sinceramente Los aplastamos No morimos Absolutamente Nadie Ninguno Ninguno de los tres grupos Se la regó Porque Pues nos lo tomamos Super en serio Sabíamos que Ellos iban a hacer Todo lo posible Para intentar Pues Chingarnos la temporada No lo lograron Afortunadamente Nos pusimos Las pilas Y pues Prácticamente Los aniquilamos Esperemos No volvernos A toparnos Con ellos Porque pues La verdad No es muy Divertido Que digamos Pelear Con ese tipo De alianzas Y bueno Ya saben Si les gustó El video Denle like Que les pareció Haber aplastado A estos tramposos Si les gustó Que los ganáramos Denle like Chavos Ya saben Vengamos A todos Los que perdieron Contra ellos Y bueno Felicidades A Los MVP De mi alianza El chapo T1 Mira Por fin Es MVP El crazy dude Nuevamente Es de mi grupo Y el ser El search Malpica Miren Que curioso Dos de mi Del mismo grupo Que yo Muchas felicidades A ustedes tres Igual a todos Los de mi alianza Dejen sus comentarios Si quieren que los salude En el siguiente video Voy a saludar A mucha gente No crean Que se me ha olvidado Lo que pasa Es que No da mucho tiempo Son muchos Pero ya voy a hacer la lista Así bien bonito Para que se vean Todos sus nombres Y todo Dale Y bueno amigos Si no se han suscrito Ya saben Suscríbanse Al canal Es gratis Activen la campanita Es gratis Para que pues Youtube Les avise Cada que Yo suba Contenido al canal Y pues bueno amigos Ya van Ocho guerras De la temporada Cuatro más Y finalizamos Vamos muy bien Nos estamos acercando Al primer lugar Vamos a ver Si podemos Enfrentarnos Antes de que termine Temporada con el número uno Y tratar de ganar Porque pues la meta Es tratar De conseguir el primer lugar Y bueno amigos Ya saben No hagan trampas Vámonos Y pues Nos vemos en el siguiente video Bye Y por cierto Se me olvidaba amigos Si ustedes quieren ver Algún personaje de Marvel Bailar con los Los bailecitos Esos que Que están de moda De Fortnite Háganmelo saber En los comentarios O mándenme un mensaje En el line Y pues Con gusto Se les va a hacer Y también el nombre Del baile Para que Se haga en futuros videos Y bueno Ahora si amigos Me despido Bye Chau